Buenos días, bienvenidos de nuevo al canal de Máximo Moto, yo soy Jorge y hoy estamos en Castellón, en la casa oficial de Yamaha con dos pistones para poder comprobar de primera mano nuestras mochilas con esta pedazo de moto, este búfalo, la Yamaha World Raid Ténere 700 cm3 así que, dentro intro. Bueno chicos, como os decía, estamos aquí, hemos cogido la moto más grande o de las más grandes que había en Yamaha y bueno, vamos a enseñaros un poco porque dentro de nuestro catálogo tenemos una nueva colección de mochilas tanto de la marca R-Tech como de la marca Vela, que podéis ver tanto en nuestra web como en nuestras tiendas tenemos un montón de accesorios, tenemos como podéis ver mochilas sobre depósito como son estas, ¿vale? y ya es cuestión de que vosotros veáis qué tipo de mochila se adapta mejor a vuestras necesidades o a vuestra moto evidentemente tenemos mochilas de varias dimensiones, con varias capacidades, con varios litros de capacidad pero si tienen algo en común es que todas ellas son mochilas impremiables que están hechas con, que son resistentes a la abrasión, que están fabricadas con poliéster 600D y que cuentan cada una de ellas con sus diferentes apartados o bolsillos con diferentes capacidades algo en común que podemos encontrar en prácticamente todas las mochilas sobre depósito es que vais a tener un bolsillo transparente portamapas donde vais a poder colocar un mapa, un GPS, un móvil o cualquier accesorio que vosotros queráis llevar en vuestra moto evidentemente, aparte de las mochilas sobre depósito que vienen imantadas y con correas que podéis adaptar al chasis si por lo que sea vuestro depósito es de plástico y no funciona bien el imán también tenéis mochilas normales que podéis colgarse en vuestra espalda o perneras de diferentes tamaños y como no, pues las mochilas de más capacidad que son las que irían aquí en la parte trasera que van a los laterales tenemos de diferentes tipos de capacidad y podéis encontrarlas, como he dicho, muy bien en nuestra web y en nuestras tiendas y estas son las mochilas ideales para aquella gente más aventurera que tiene una moto touring o que quiere hacer un viaje largo y muchos kilómetros para poder llevar tanto el equipaje como cualquier accesorio que necesitéis en vuestra ruta así que nada chicos, el vídeo de hoy es muy cortito porque estos accesorios, la verdad que son muy simples pero son muy útiles si estáis pensando en hacer un viaje ya sea corto, ya sea largo ir de ruta incluso un día normal con vuestros colegas o vuestro grupo motero que sepáis que en Máximo Moto tenemos un gran catálogo de mochilas sobre depósito mochilas traseras, mochilas tipo perneras y mochilas para espalda para todas vuestras necesidades así que nada más que añadir espero que os haya gustado este vídeo recordad que podéis seguirnos activar la campanita suscribirse al canal para estar a la última de toda la información que tenemos en el canal de Máximo Moto y os vemos en el próximo vídeo así que mucho car riders, un saludo